Muy buenos días, mi nombre es Marisol Churke, líder de la comunidad de Valle Verde de la Junta. En este momento nos encontramos en la comunidad de la entrada a La Guamita, parroquia El Recreo, San Fernando de Apuro. Agradecimiento a nuestro señor Jesucristo, primeramente, y a nuestro presidente Nicolás Maduro por el reporte uno por diez que se hizo y hoy están dando cumplimiento de institución hidrollano para el agua potable que se está reparando.